Novedad, novedad, ¿eh? Novedad, novedad, ¿eh? Vamos a ver cómo respondéis a esto, ¿eh? Atención, ¿eh? Ronda número 6. 6, 6, 6, 6. ¡Vale, vale, vale! Me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. ¿Cómo estás? Muy bien. Venga. Vale, vale. Ronda número 6. ¡Sasai! ¡Qué susto pasao! ¡Qué susto pasao! Ronda número... Mira, esto parece también de Doraemon, ¿no? Así de un personaje de... Ronda número 6. 16. ¡Vale, vale! Estáis como raros, ¿no? Porque estáis como raros, ¿no? Son muchos años con 5, 5, 5 y ahora de repente esto, ¿no? Pero no sé, ronda número 6. 166. ¡Bue, oye! Va cuajando, ¿eh? Va cuajando, ¿eh? Bueno, eh... 166. Ya directamente. Atención. Pero metal, ¿no? Hazlo metal, metal. ¿Eh? Metal. Ronda número 6. 6, 6, 6. ¡Qué tristeza! Un poco así, ¿no? Hombre, pues puede ser... 6, 6, 6. O... 6, 6, 6. Más, más, ¿no? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? A ver, a ver. Ronda número 6. 6, 6, 6. ¡Venga, ese heavy! ¡Sabe ese heavy que llevas dentro! Ronda número 6. ¡6, 6, 6! ¡Yay!